Volvemos a Magazine Pacífico, nuestras historias, nuestra gente, nuestra región. Hay conmoción desde esta semana en el centro del país, por la muerte de un oso de anteojos, una especie en vía de extinción, en el sector del páramo de Chingaza, en Cundinamarca, a manos de un campesino que al parecer cobró retaliación porque había matado a varias de sus vacas. Pues bien, hoy tenemos una historia totalmente a la inversa. Los campesinos del municipio de Dagua se unieron con las autoridades para proteger esta especie en vía de extinción que está presente también en sus montañas. Dicen que en el bosque, además de árboles y matas, germinan y crecen cuentos de miedo, espectros, fantasmas y apariciones. Por la intervención del hombre, la frondosidad y espesura de la selva han desaparecido un poco y los cuentos de cosas raras de ver entre las ramas han pasado de la imaginación a la realidad. Por aquello de la tecnología, los habitantes de la zona rural de Dagua en el Valle del Cauca comenzaron a compartir las fotografías de las extrañas pisadas encontradas cerca al lugar donde hallaron una vaca que murió en un bárbaro y raro ataque. Cuando el hombre volvió y subió otra vez a la otra vez, volvió y subió, ya encontró fue por donde la había tirado, por un rodadero hacia abajo y la nueve ya se le había comido las orejas y las manos. El cuento se regó por todo Dagua, de celular en celular, y desde hace varias semanas en el pueblo no se habla de otra cosa que de las extrañas pisadas. Él dejó un rastro muy claro que es grande, como la mano de un humano, pero obviamente acá los dedos son redonditos y acá la palma es muy ancha, muy amplia. Con una segunda vaca muerta que apareció, la versión que corría en el pueblo llegó a la personería municipal, desde donde acompañados con la autoridad ambiental se lideró un trabajo de rastreo selva adentro para buscar al oculto verdugo de las vacas. Efectivamente entramos hasta el sitio, vimos la red muerta, vimos las huellas, efectivamente son de osos anteojos. El oso, como de 500 kilos, arrastró esa vaca árboles arriba, o sea, la subió. Como uno ve en las películas que cuando el jaguar coge un venado y lo subió a un árbol, él cogió y subió la red por encima de una rama y se comió a comer parte de ella. El furtivo cazador no verá un intruso que estaba en su casa. El bosque, es uno de los 8000 ejemplares que aún sobreviven en Latinoamérica, pero que están a punto de desaparecer de la tierra. El oso andino es una especie vulnerable a la extinción. Esto quiere decir que en un lapso de 30 años se está perdiendo el 30% de la población del oso andino. El oso andino, al alimentarse de semillas, es con su estiércol un gran sembrador. Por eso le llaman el jardinero del bosque. Es único en su especie. En el zoológico de Cali hay tres de los 22 osos que permanecen en cautiverio en Colombia y que son el banco genético para conservar la especie. Los humanos estamos llevando a muchas especies a la extinción y los zoológicos son la última oportunidad que tienen muchas especies de ser salvadas o protegidas de la extinción. El oso de anteojos no solo dejó sus huellas en el corregimiento de los Alpes de Dagua, sino la muestra de lo que puede pasar si se invade su territorio. Es un animal que está en vía de extinción y tiene derecho a vivir como los humanos. Entonces la gracia es que le busquen un hábitat o nos colaboren con él de todas maneras para que no siga matando a los animales domésticos. La expansión de la frontera agropecuaria con sus cultivos, la caza del animal para productos de la medicina tradicional que se vende ambulantemente en las calles de las ciudades y el pastoreo de semovientes son entre otras las amenazas al oso de anteojos. Hoy, un convenio tripartita liderado por la autoridad ambiental y la empresa privada a través de un programa especial, se ha emprendido la titánica tarea de conservar el hogar para el oso. Con Conservamos la Vida en la Protección del Oso Andino vamos a generar acciones directas para el manejo, digamos, con las comunidades, con los dueños de predios, con las instituciones educativas para que se puedan desarrollar proyectos productivos con buenas prácticas ambientales que permitan la disminución del conflicto de la especie con las personas. La presencia del oso andino en los ecosistemas está relacionada con la producción de agua y si se acaba con su hogar, el recurso hídrico desaparece colocando así en peligro la regeneración de la vida dentro del bosque.